bienvenidos al canal hoy vamos a descargar el programa software matemático symbolab pro premium para para celular con las funciones para resolver cálculo matriz y vectores también te resuelve integrales te resuelve ecuaciones diferenciales y un sinnúmero de ejercicios matemáticos empecemos vamos a hacer es que se van a ir a la descripción del vídeo en donde le voy a dejar un enlace de mega en donde le voy a dejar el apk para que lo descarguen y lo puedan instalar entonces esperamos que la página cargue y le vamos a dar a la casilla blanca donde dice descargar si ustedes tienen la aplicación de mega sin ningún problema le dan a descargar en su aplicación entonces simplemente vamos a esperar un momentico unos minutos no tarda mucho el programa descargarse yo en caso particular voy a adelantar un poco el vídeo y porque él la descarga se tomó como dos minutos y nada cuando se descargue le vamos a dar donde dice guardar archivo y lo que hacemos es que el archivo se va a almacenar nuestro dispositivo le damos a aceptar perfecto entonces antes de abrirlo vamos a ir a la configuración de nuestro dispositivo le vamos a dar a opciones avanzadas o en general y le vamos vamos a buscar la sección donde dice seguridad la vamos a abrir y vamos a activar si la tiene desactivada la opción de orígenes desconocidos que nos va a permitir poder instalar programas fuera de la play store y le damos a instalar y le damos a instalar el programa empezará a instalar se nuestro dispositivo android también lo pueden buscar en ios en la tienda digital también está en la play store pero yo preferí descargarlo como apk luego que termine de instalarse solo nos queda disfrutar y sacarle mucho provecho y 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